¿Qué es el caso de la política de tolerancia cero de Trump? Johan Hueso Montesinos es un caso emblemático de la política de tolerancia cero de Trump. Johan Hueso Montesinos, de un año de edad, llegó en avión a San Pedro Sula, Honduras, pero al principio no reconoció a sus padres. El bebé se volvió emblemático de la política del presidente Donald Trump sobre la separación de niños inmigrantes de sus padres, cuando compareció ante el juez John W. Richardson, este difícilmente podía contener su malestar al tener que preguntarle al abogado del pequeño si su cliente comprendía lo que estaba pasando. Me avergüenza preguntarlo, porque no sé a quién se lo explicaría usted, a menos que crea que un niño de un año pudiera aprender las leyes de inmigración, le dijo al abogado. Pronto a Johan le fue concedida una orden de salida voluntaria con la que el gobierno autorizaba enviarlo por avión a Honduras. El menor tenía 11 meses de edad cuando fue detenido por la patrulla fronteriza y enviado a un centro infantil junto con casi 3,000 infantes más, bajo la política de tolerancia cero, del actual gobierno de los Estados Unidos. Cuando le hablaba, Johan, Johan, se ponía a llorar, contó su madre, a Dalicia Montecinos, entre lágrimas, a Associated Press, él sufrió todo lo que yo he sufrido. Sin embargo, una hora después, el pequeño sonreía mientras sus padres lo besaban afuera de un centro donde terminaron de llenar algunos formularios antes de ir a casa. En los meses que siguieron dio sus primeros pasos, pronunció sus primeras palabras y celebró su primer cumpleaños. La ofuscación del juez sobre cómo lidiar con el pequeño causó indignación internacional, porque mostraba lo peor de la política contra inmigrantes indocumentados. Salta del techo de un edificio para escapar de ICE. 22 de julio de 2018 ¿Cuáles son las tradiciones de una ceremonia de quinceañera? 21 de julio de 2018 Tres cambios claves del gobierno Trump que ponen en la 22 de julio de 2018 5 fajas de entrenamiento para tener una cintura más pequeña 21 de julio de 2018 22 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card 20 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Inmigrantes víctimas de delitos son deportados a pesar de tener 22 de julio de 2018 Kombucha Conoce sus beneficios para la salud y para bajar de peso 20 de julio de 2018 Cuatro aspectos básicos sobre la ley migratoria que todo inmigrante debe saber 22 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Angelinos, basta de ICE 22 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime 19 de julio de 2018 19 de julio de 2018 Tres diferencias que debes saber entre una redada y una auditoría de ICE 23 de julio de 2018 atención y Gracias por ver el video.